Freddy Oguu, Freddy Oguu, Freddy Oguasiu ¡Oh, oh, 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 oh! Mira ese Freddy, ese Freddy bueno ¡Vamos! Que no lo hemos visto nunca, eh, el Levi Mira, Bobby, tiene cinco años ya el Bobby Mira, la florecita de la mamá Las figuricas del todo a cien El a jugar, madre de Dios Atención Tiro, 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 t Con tu diente de morfín